Hola que tal amigos, hoy prepararemos una deliciosa jala dulce. En un procesador o en un bol agregamos nuestra harina de trigo común. Agregamos la sal, agregamos el azúcar, agregamos la levadura seca. Mezclamos los ingredientes. Agregamos el aceite, agregamos dos cucharas grandes de miel. Recuerda que los ingredientes los puedes encontrar en la cajita de descripción. Agregamos una parte del agua. Si la masa de ustedes necesita más agua, le pueden ir añadiendo, pero de a pocos, para que no quede muy húmeda. Espérate, es que aquí no se desperdicia nada. Uy, queda un poquito más de miel. Y off. Iremos agregando agua. Tuve que agregar un vaso más de agua porque la masa estuvo muy seca. Amasamos por 6 minutos a velocidad baja. Luego iremos aumentando y amasaremos por 15 minutos más. O hasta obtener una masa lisa y poco pegajosa. Esta es la textura con la que debe quedar nuestra masa. Tomamos la masa y formamos una bola con ella. El significado original de la palabra halá es un pequeño pedazo de masa. La halá es un pan de origen judío que tiene miles de años. Se consume en Shabbat, en las festividades judías, excepto Pesach, y en todas las cenas importantes. Podemos encontrar muchas variaciones de jalot. La mayoría de las recetas tradicionales, las que nací, utilizan huevo. Harina, agua, azúcar, levadura y sal. Pero también encontramos jalot hecha sin huevo. También se pueden realizar con diferentes tipos de harina, como la harina de centeno, espelta, harinas integrales. La ponemos en un recipiente limpio y seco y enharinamos. Cubrimos la masa para que no entre ninguna corriente de aire. La dejamos leudar por una hora y media. Esta es mi masa después de una hora y media. Sacamos el aire, ponemos un poco de harina sobre la masa. Se llama halá a la separación de una porción de la masa antes del trenzado. Este es un precepto que Dios dio a los judíos. Dividimos la masa en dos partes. Tomamos una parte y la dividimos en cinco partes. Procuramos que queden del mismo tamaño. Ahora tomamos una de las cinco partes y estiramos la masa. Si desean hacerlo con rodillo, lo pueden hacer, pero no es necesario. Ahora vamos a enrollar la masa para formar un cilindro. Estiramos el cilindro desde el centro hacia los extremos. No vamos a hacer mucha presión en el centro. La presión la vamos a hacer en los extremos. Seguimos estirando la masa. Lo que queremos es que el centro quede más grueso y los extremos más delgados. Les voy a enseñar dos formas para hacer este tipo de trenzado. Con la primera forma, lo que vamos a hacer es juntar las puntas. Hacemos presión. Con esta trenza siempre utilizaremos tres tiras, que son las dos tiras de los extremos y la segunda tira. Las tiras de los extremos las vamos a poner nombre, las llamaremos tres, dos y la que está al lado del dos la llamaremos uno. Empezaremos la trenza con la tira tres. Contamos tres espacios, uno, dos y tres. La movemos. Ahora tomamos la tira número dos. Uno, dos, la movemos. Continuamos con la tira número uno. Contamos un espacio, uno, y la movemos hacia el centro. Ahora las tiras de los extremos se llamarán tres, dos y la tercera tira, uno. Lo haré de nuevo. Tomamos la tira número tres, la movemos tres espacios. La tira número dos, la movemos dos espacios. Y terminamos con la tira número uno, que la movemos un espacio hacia el centro. Este proceso lo realizaremos hasta terminar de armar la trenza. Movemos la tira número tres, tres espacios. La tira número dos, uno, dos, la movemos. Organizamos las tiras. Movemos la tira uno, un espacio. Empezamos de nuevo. Tira tres. Uno, dos, tres, la movemos. Tira dos. Contamos. Uno, dos, la movemos. Tira uno, la movemos un espacio hacia el centro. De nuevo la tira número tres. Uno, dos, tres. La movemos. Tira número dos, la movemos dos espacios. Tira número uno. La movemos un espacio hacia el centro. Y ahí terminamos de armar nuestra trenza. Hacemos presión en la punta. Ahora tomamos la jala y hacemos presión en nuestras dos esquinas. Rodamos la jala en la superficie. No tengan miedo de hacerlo. Así suavecito, sin ir a ejercer mucha presión. Presionamos un poco más en las puntas. Esto lo hacemos para que estas líneas queden hacia adelante. Estiramos un poco más los extremos de la jala. Y los extremos los movemos hacia los lados para que quede con una forma de S. Si estás viendo este video y no te has inscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Y ser parte de nuestra hermosa comunidad que cada día crece más. Síganme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Ponemos la jala sobre la bandeja con papel mantequilla. Abrimos la jala. Así va a quedar más gordita y con una forma más bonita. Ingresa a mi página web www.cocinesraeli.com donde encontrarás recetas que estoy segura te gustarán. Acomodamos nuestras puntas. Vamos a realizar la otra forma de hacer esta jala de cinco cabos. Tomamos la masa que separamos y nuevamente dividimos la masa en cinco partes. Originalmente en la antigüedad, esa masa se horneaba en hermosas hogazas y se donaba a los sacerdotes, quienes trabajaban en el templo en Jerusalén. Cuando el templo fue destruido en el año 70, ya no siguieron donando las hogazas a los sacerdotes, y en cambio, esa porción de masa separadas se comenzó a quemar. Este mandamiento se llama afrashat jala en hebreo, que significa separación de la jala. Realizamos cinco tiras con cada una igual que en la jala anterior. Alineamos las tiras. Recuerden que las tiras de los extremos las nombramos tres y dos, y la tira que está al lado de los dos la llamamos uno. Empezamos con la tira tres. Contamos uno, dos y tres y la movemos. La tira número dos, contamos uno, dos. Vamos a correr estas tiras. Uno, dos, movemos la tira dos. Tomamos la tira que nombramos uno y la movemos un espacio hacia el centro. Continuamos con la tira tres. Uno, dos, tres y la movemos. Uno, dos, movemos la tira dos. La tira uno, contamos un espacio y la movemos. Seguimos con la tira tres. Contamos uno, dos y tres y la movemos. Tomamos la tira número dos. Contamos uno, dos y la movemos. Tira uno de nuevo. La movemos un espacio al centro. Y empezamos de nuevo. Tira tres. Contamos uno, dos y tres la movemos. Tira dos. Uno, dos, la movemos. Continuamos hasta terminar de trenzar este extremo. Amigos, próximamente realizaré más tipos de jalot, donde realizaré diferentes formas de trenza. Hacemos presión y enrollamos. Volteamos la masa y estiramos las tiras. Recuerden, esta tira del extremo se llama tres. Contamos uno, dos, tres y movemos. La tira dos. Uno, dos y la movemos. La tira uno. La movemos un espacio hacia el centro. De nuevo. La tira tres. Uno, dos, tres. La movemos. Tira dos. Uno, dos. La movemos. Tira uno. La movemos un espacio hacia el centro. Seguimos trenzando hasta completar esta punta. Uno de los objetos claves del tabernáculo era una mesa de madera cubierta de oro, donde se exhibían doce panes, costumbre que se continuó llevando cada día cuando se construyó el templo en Jerusalén. Tras la destrucción del templo, cada hogar judío se convirtió en un templo en miniatura, donde los judíos intentan crear en alguna medida la santidad que había en el templo. Las mesas judías en Shabbat se decoran con dos hermosas jalot. La costumbre viene de miles de años atrás, cuando los judíos viajaban por el desierto después de salir de Egipto. Dios les instruyó construir el tabernáculo portable, un mishkan, y les instruyó cómo debía ser y qué elementos debían guardar dentro. Tomamos la jalá, le damos vuelta para que estas tiras queden de frente. Abrimos la jalá. Organizamos las puntas y de nuevo hacemos una forma en S. Llevamos la jalá a la bandeja, terminamos de organizarla. Dejamos reposar la masa hasta que duplique su tamaño. Mi jalá tardó una hora en subir. Si en el lugar donde viven hace más calor, demorará menos tiempo. Y si hace más frío, tardará más tiempo en leudar. Pintamos la jalá con un huevo y con una cucharada de miel. La decoramos con ajonjolí. Metemos las jalá en el horno precalentado por 180 grados centígrados durante 18 minutos y verificamos con un palito si sale limpio. Ya están listas nuestras jalá. Miren qué lindas jalá tenemos. Y el sabor de ellas es muy delicioso. Hagan esta receta en casa. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.